Bueno, ya entrando un poco al siguiente tema, bueno, vamos a hablar un poco de desarrollo remoto. ¿Podrías comentar un poco cómo funciona esto en GitLab? Son un equipo de cuantos desarrolladores, son 100% remotos, tienen como hubs por ciudad, usan co-working, se juntan tantas veces al año. ¿Cómo funciona esta dinámica de desarrollo remoto? Sí, bueno, ahorita actualmente somos 160 personas en la empresa. Sí, ha crecido enormemente. Cuando yo ingresé en el 2015 éramos 40. Entonces, ha crecido bastante la empresa y siguen contratando bastantes personas para diversas áreas, ¿no? ¿En desarrollo cuántas de esas empresas? En desarrollo, bueno, estábamos conversando sobre cómo manejan el desarrollo remoto, si es que, bueno, cuántos son en su equipo de desarrollo, si hacen 100% remoto distribuido, cómo es que organizan el trabajo remoto. Salta Rubén. Ok, sí, como te he comentado un poco, actualmente somos 160 personas. Prácticamente todo el equipo es remoto. Solamente existe una oficina en San Francisco donde mayormente para el CEO solo. A veces, sí, a veces se juntan por ahí algunas personas que también viven en San Francisco y trabajan para Hitler y lo visitan, pero mayormente todos somos remoto, ¿no? La mayoría es remoto. ¿Cómo, bueno, cómo se organizan, cómo se comunican? Claro, bueno, para la comunicación básicamente usamos Slack todo el día, ¿no? Hay distintos canales para cada área, ¿no? El área de venta tiene un canal, el área de desarrollo frontend tiene un canal, backend tiene otro canal. Cuando estamos trabajando en un feature, por ejemplo, creamos un canal en Slack donde solamente se discute acerca de ese feature, ¿no? Y aparte de Slack, principalmente a través de los comentarios en los issues y en los merge repests, ¿no? Todo eso a través de comentarios. El proyecto lo manejan, me imagino, en GitLab. O sea, no sé, su backlog, que son los issues. Todo ese flujo lo manejan por la misma herramienta. Correcto, sí, usamos nuestra propia herramienta. Usando GitLab para desarrollar GitLab. Sí, correcto. ¿Y qué tal? ¿Cómo están distribuidos, no sé, a nivel global? O sea, ¿cómo manejan las zonas horarias? ¿Hay más gente, no sé, en determinadas ciudades? Más o menos, ¿cuál es el panorama así global de GitLab? ¿Cuántos están en, no sé, en Estados Unidos, en la India, en Europa? ¿Cómo están regados por eso? Sí, si no me equivoco, tenemos 36 time zones actualmente. Gente trabajando en 36 time zones. Y si uno visita la página del team de GitLab, ¿no? Ahí ves un mapa, no me acuerdo qué servicio usamos, pero cada miembro de GitLab está ubicado en el mapa. Entonces, tú ves cómo está distribuido el equipo a través del mundo, ¿no? En la página del team. Sí, en cuanto a los time zones, sí, me parece que la mayoría estamos con un time zone entre Estados Unidos y Sudamérica, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia. Y para reunirse, o sea, ¿tienen calls también? ¿Cómo manejan eso? La coordinación, ¿no? La parte de Slack. ¿O todos lo hacen por ejemplo? No, usamos Zoom, que es como Google Hangout. En el Zoom, por ejemplo, usamos lo que se llama Functional Group Updates. Es, digamos, cada lead del equipo, por ejemplo, el lead de Backend, habla un poco sobre la dirección que va a tomar el área de Backend para este mes, ¿no? Porque nosotros sacamos una nueva versión cada mes. Todos los 22 de cada mes sacamos una nueva versión de GitLab. Entonces, digamos, ahí cada grupo, frontend, backend, ventas, coordinan cuál va a ser la meta para el mes, ¿no? Las cosas que hay que cumplir. Y eso es más o menos una vez por semana, ¿no? O una vez cada 15 días. Creo que es por semana. Lo otro que tenemos es, cuando yo ingresé a GitLab, teníamos todos los días una llamada que duraba más o menos 20 minutos, media hora, donde cada uno tenía que comentar qué cosas he hecho, digamos, fuera del trabajo, ¿no? Porque cuando yo ingresé... Están solitos. Sí. Cuando fue mi primer día en GitLab, yo estaba acostumbrado en otras empresas a decir, la clase de acusas en Agile, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Qué vas a hacer hoy? Si tienes algún problema de un estándar, ¿no? Y entonces, el CEO me manda un mensaje privado y me dice, oye, en estas reuniones no hablamos de trabajo porque descubrimos que hablar de trabajo es aburrido, ya que todo el día estamos hablando de trabajo. Entonces, generalmente la gente utiliza... Todos, todos usamos esto para hablar, digamos, me fui al cine, un cumpleaños, o este fin de semana me voy a ir a la playa, o sea, cosas de ese estilo, ¿no? Y como somos 160, ya es imposible hacer la llamada, digamos, que todos hablen todos los días. Claro. Entonces, lo hemos dividido en grupos, ¿no? Entonces, el lunes hablo de un grupo de personas, el martes otro grupo distinto y así. Y se rota. Cada quien habla. Ya tenemos asignado. Por ejemplo, yo hablo todos los lunes, ¿no? Todos los lunes tengo que decir, este, ¿qué hice durante mi fin de semana? ¿Qué voy a hacer en esta semana que viene, ¿no? Es el tipo de cosas. Voy a tomar algunas preguntas ahí de los comentarios. Bueno, nos están preguntando sobre Continuous Integration y Continuous Delivery. GitLab, ¿soporta eso? Bueno, ¿se integra con algún otro servidor? ¿Cómo implementarías Continuous Integration o Delivery con GitLab? Sí. GitLab tiene un sistema ya que viene integrado de Continuous Integration, ¿no? En tu proyecto, tú simplemente agregas un archivo, un archivo que es .gitlab-ci.yml Y en ese archivo, tú, digamos, configuras todos tus builds, ¿no? Que son simplemente, digamos, scripts que van a correr. Van a ser ejecutados por lo que le llamamos un GitLab Runner, ¿no? Los runners son los que se encargan de agarrar y clonar tu proyecto y ejecutar todo lo que tú has especificado en ese archivo de configuración, ¿no? Y, entonces, eso ya está integrado con GitLab. No necesitas un servicio externo para hacer Continuous Integration, ¿no? Eso es un estajo, creo, ¿no? Sí. De su forma, o sea, como producto tienen ya embebido, se podría decir, varias otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos usando GitHub, o sea, pagamos, digamos, un plan que te da por repositorios, te limita a GitHub, ¿no? Y para lo del tracking, por ejemplo, usamos EverHour y pagamos aparte a EverHour. Y para CI utilizamos Travis, ¿no? Y aparte pagamos, digamos, este, Travis, ¿no? Entonces, en GitLab se puede decir que tiene una suite más completa e integrada, ¿no? Sí, definitivamente sí. Sí, lo bueno es que, digamos, los runners corren en un servidor separado. Entonces, digamos, si yo tengo un proyecto grande que normalmente me demora una hora para correr todos los builds, entonces, digamos, puedo agarrar y agregar más runners, puedo alquilar un VPS aparte, ¿no? Este, y hacer que ese tiempo se reduzca, ¿no? Agrupo los tests para que sean ejecutados en grupos, ¿no? De manera paralela, entonces, puedes agarrar y mejorar eso, ¿no? Mejorar el tiempo que toma para cargar. Ahí sí. En cuanto a... Sí. No, dale, dale. Sigue así. A ver, sí. En cuanto a Continuous Delivery, GitLab está trabajando bastante actualmente en ese aspecto. No estoy seguro si actualmente ya tenemos herramientas ya integradas. Si mal no recuerdo, tenemos ya actualmente una integración con... ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Kubernetes? Nosotros estamos discutiendo sobre la pronunciación. Sí, sí. Actualmente GitLab te permite configurar el tema relacionado a los Kubernetes. Entonces, me parece que ya tenemos full soporte de Continuous Delivery, ¿no? Y, de hecho, estamos trabajando también en integraciones con MatterMods, ese tipo de cosas. O sea, digamos, actualmente, o no actualmente, sino dentro de muy poco, tú vas a poder hacer cosas como que desde el chat, ¿no? Desde el chat puedes crear un issue, puedes agarrar y deployar tu aplicación a staging o deployar tu aplicación a producción, ¿no? Es algo en lo que la empresa está ahorita bien enfocada, ¿no? Quiere que eso salga a producción lo más pronto posible. A ver, ahí este Ernesto Cárdenas también nos está preguntando si luego del incidente han decidido revaluar o no cambiar de VerMetal en vez de Cloud. Bueno, voy a más generarle cada pregunta. De repente, ¿puedes comentar un poco sobre la infraestructura de GitLab? ¿Dónde despliegan? ¿Qué servidores usan? Excelente pregunta, sí. Justo hace poco estábamos discutiendo eso en GitLab, en un issue público, ¿no? La posibilidad de agarrar y abandonar el Cloud y utilizar nuestros propios servidores, ¿no? ¿Ahorita qué usan actualmente? ¿Amazon o...? Usan Azure. Azure. Sí, y aparte creo que usan algunas cositas en Amazon, ¿no? El problema fue que hace poco creo que migraron a este sistema de archivos que se llama, si no me equivoco, se pronuncia Ceph. Y como que Ceph no, aparentemente no funciona muy bien cuando está en un Cloud. Entonces, trataron de agarrar y evaluar la posibilidad de moverse a lo que llaman el Bad Metal, ¿no? Pero al final se abortó esa decisión. Dijeron que no porque, digamos, hay muchas cosas que uno no se da cuenta que hacen por ti cuando tú contratas un Cloud, ¿no? O sea, cuando tú contratas un Bad Metal te puedes ahorrar de repente, claro, bastante dinero, pero tienes que tener personas que estén, digamos, durmiendo al lado del servidor, ¿no? Claro, claro. Por decirlo de alguna forma, ¿no? Estoy de repente exagerando un poco, pero, o sea, digamos, si tienes un problema de hardware o tienes un problema de energía eléctrica o tienes un problema de networking, o sea, tienes que agarrar y meter esos gastos, todas esas cosas en la ecuación para meter esta decisión, ¿no? Entonces, digamos que dijeron que no, que no nos queremos enfocar en eso, ¿no? Y vamos a agarrar y seguir usando el Cloud, ¿no? Y agarrar y trabajar bastante en la aplicación, o sea, para mejorar la aplicación con el fin de que consuma menos recursos, ¿no? De que consuma menos memoria, menos procesador. Entonces, vamos a trabajar en eso en vez de agarrar y mover todo a nuestros propios servidores, lo cual... No, pues son una empresa de software, no de hardware, ¿no? Creo que, o sea, me parece bien que se enfoquen más en software, en la aplicación y este tema de infraestructura y a la manejen como plataforma, ¿no? Ahí nos están preguntando sobre los backups, bueno, qué mejor han implementado luego del incidente, cómo están gestionando los backups, cómo los están manejando ahora. ¿Estás un poco al tanto de eso? Sí, no tengo información al detalle sobre eso. Lo que sí sé es que GitLab sacó un documento público, me parece que está en un blog post también, donde indica qué cosa es lo que van a hacer para evitar que este tipo de incidentes ocurran, ¿no? Y una de las primeras cosas que van a hacer, hasta donde tengo entendido, es mejorar el sistema de backups, ¿no? Porque supongo que ellos lo dejaron configurado y probaron una vez y dijeron, ya funciona, perfecto. Y nunca verificaron si es que se estaban subiendo los backups al servidor externo, ¿no? Entonces, ahora me parece que supongo que agregarán notificaciones, algunas formas de verificar que verdaderamente los backups se están generando, ¿no? Eso es lo primero. Y otra cosa importante, un detalle pequeño que van a corregir es, en todos los servidores que tenemos, el prompt lo van a cambiar, para que tú sepas si es que estás en staging o en producción, ¿no? Claro. Es un detalle pequeño, pero importante. Claro, claro. O de repente también una validación extra, ¿no? Como un recaptcha o cualquier cosita que te haga, ¿estás segura de ejecutar ese comportamiento? Ah, claro, sí, también, también.